Nicolás Campos, un hombre de 50 años de edad, se quedó sin trabajo. Durante más de medio año buscó una oportunidad y no la encontró. Pero con el programa de empleo temporal impulsado por el presidente Felipe Calderón, su viacrucis terminó. Es un ingreso, por lo cual no se cuenta con mucho trabajo por esta zona, por lo cual uno se siente a gusto conforme para un ingreso a la casa. Me ha servido bastante, ya que no conto yo con un empleo seguro. Como Nicolás, más de 384 mil personas que estaban desempleadas en lo que va de este año, hoy ya tienen un trabajo. Es una ayuda muy grande porque ahorita con los desempleos yo soy una persona desempleada y pues esto me ayuda mucho. Este programa empezó beneficiando solamente a desempleados de comunidades rurales, pero ahora ya integrará personas de zonas urbanas. Las modificaciones importantes en el programa son las que iniciamos en este año pasando de un programa que atendía, digamos, la parte rural, principalmente las localidades rurales, que ahora estamos atendiendo no solamente los rurales, sino estamos en toda la República Mexicana, incluyendo todas las zonas urbanas. El programa de empleo temporal ha tenido una ampliación de casi el doble del presupuesto que se tenía contemplado inicialmente. El incremento efectivo fue de 700 millones de pesos, pues inicialmente era de 1.523 millones y pasó a 2.200 millones. El programa está vigente en la mayoría de los estados del país, como es el caso de Puebla. El programa de empleo temporal no solo beneficia a los mexicanos que no tienen empleo, sino que contribuyen a la restauración de joyas arquitectónicas y arqueológicas. El programa de empleo temporal tiene la nobleza de que lleva ayuda directa a quienes están viendo afectado su ingreso por esta situación, pero además en obras de beneficio comunitario, como en este caso, en el que estamos participando con el Instituto Nacional de Antropología, en donde se están rehabilitando zonas arqueológicas de importancia nacional, de mucho interés para la conservación histórica de nuestro país, y que tienen un efecto también en el tema turístico, que es importante en Puebla. Uno de los lugares que actualmente recibe mantenimiento a cargo de 49 trabajadores beneficiados con el empleo temporal es el Museo de la Evangelización, ubicado en Huejochingo, Puebla. Este lugar está considerado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia como un sitio de alto valor histórico. Desde que usted ingresa, el simple hecho de ver al fondo la cruz atrial, las capillas pozas, la ornamentación de las capillas pozas, la fachada de estilo plateresco del convento, todo es muy importante, tanto la arquitectura, la pintura, pinturas al fresco, las esculturas, todo eso habla de un momento de enseñanza. Este es el primer monasterio que se funda aquí en el estado de Puebla. Mujeres y hombres que ocupan una plaza del empleo temporal trabajan de manera constante para mantener y recuperar este monasterio franciscano que data de 1529. Obtener un empleo temporal es muy sencillo, basta con tener nacionalidad mexicana, contar con 16 o más años de edad y ser desempleado. Si cubre estos requisitos, posteriormente debe acudir a la Oficina del Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría del Trabajo más cercana a su localidad, o bien llamar sin costo al 01800 841 20. Son trabajos sencillos que no requieren de una capacitación especializada, ni mucho menos. Sobre todo son trabajos intensivos en mano de obra, donde a través de trabajos manuales sencillos pueden ellos de alguna manera tener un ingreso. ¿Cómo se sienten aquí trabajando en la obra? Mucho. ¿Sí? ¿Y después no se cansan mucho? No, el trabajo pues no está muy pesado. Las actividades a realizar podrán ser obras sociales, conservación de sitios históricos y arqueológicos, y construcción y mantenimiento de caminos rurales y carreteras, obras para la conservación de suelos y captación de agua, prevención de incendios, proyectos intensivos en mano de obra rural, entre otros. Con programas como este, la ayuda llega a municipios donde desde hace años sus solicitudes de desarrollo no habían sido atendidas, como el caso del kinder ubicado en el pueblo de Santa Cruz, Ajajalpan, Puebla. Esta barda ya se solicitó aproximadamente unos siete años ya, desde que la cementera vino, por los explosivos las víboras salían, entonces entraban y pues sí, se dio mucho el caso de que los niños se espantaban. Nadie nos había hecho caso, estamos muy contentos por que nos hicieron caso, porque pues ya es un avance muy bueno. Ahorita, primeramente Dios, los animalitos ya no se van a pasar. Y pues sí, es una respuesta muy buena por parte del presidente Hice de Sol. Además, el programa tiene como un segundo, digamos, efecto que es fundamental e importante. O sea, los empleos que generamos, los generamos creando diferentes proyectos. Y estos proyectos siempre con un beneficio para la comunidad, un beneficio específico, digamos, para el desarrollo del país. Es así como cientos de mexicanos hoy reciben un empleo temporal, con el cual podrán mitigar las consecuencias de la crisis económica mundial. Con la ampliación del programa de empleo temporal, estamos enfrentando los efectos de la crisis económica. Y además, estamos dando atención al problema de empleo mientras impulsamos programas de mejoramiento de las localidades. Y me siento orgulloso que pues ya, este, ya trabajamos pues, porque a base de ese empleo, pues muchas familias ahora sí que tenemos muchos recursos y no vivamos más en la pobreza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!